En Youtube estamos en un nuevo video para canal y hoy estoy acá jugando a plantas contra zombies otra vez Y... Intentar llevar esta cosa a maestro Vamos a desinenciar a la gente Listo Quiero llevar por una bendita vez a este personaje a maestro O si no, mejor de todo Toma, muerto Ese no está muerto No, me lo quitaste Muerto Muerto Vamos Tengo varios personajes para subir a maestro No solo este ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Empezamos bien Sí, prestigio 30 Voy matando a 5 ya Y a por todos, chicos Tengo una fuerza brutal ahorita ¡Ah! No Toma ¡Ay, me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Toma Toma ¡Oh! Toma ¡No! ¿Por qué me metí ahí? Dale, venga ya ¿Puedo caer, 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 dos? ¡Sí! Y no, no es un ruido de sonde ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, o, eh! ¡Eh, o, ah! ¡Ah! ¡Eh, un corto! ¡Dios! Lo peor es un pequeño corte Porque el teléfono estaba sumando Y me quedan once derrotados ¡Qué pena por mí! ¡Pero venga ya! Quiero cambiar el color de mi placa Si subo al nivel 31 Al rango 31 Tendré la placa amarilla Ya tuve las tuve Ya tuve la verde Ahorita estoy en la morada Y la siguiente es la... ¡Ay! La siguiente ¡Ah! La siguiente no me acuerdo Ah, sí, la siguiente es amarilla Bueno ¡Venga ya! ¡Listo! A ver, que me tocó planta Vamos a subir este también a maestro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coño! ¡Vamos, vamos! He puesto modo mezclado Acaba de salir subordination Espero que no venga nadie por aquí Vienen por acá, creo Tu captura, yo me voy No, es el mío Toma Primer golpe ¡No, me mataron! Yo voy Yo voy matando Y si voy matando Me cago en la puta Me cago en joder Joder Joder, joder, joder Toma Por favor, no me jodas No me jodas Joder, no me jodas No me jodas No me jodas Oh, no No, no me jodas No, no me jodas No, no me jodas No, no me jodas Por favor Bueno Aunque ya me estoy riendo Es porque esto es una maldita locura Hasta maldición Maldición, maldición Toma ¿Eh? ¡Sí, sí! No hay una Vi a uno, vi a uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue, se fue, se fue Sí, se fue Se han todos muertos Ahí hay otro Acá hay dos No, 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 no lo vi Un circ No, ese va a dar un poquitísimo No, un poquitísimo ¿No, un poco? No Vino la tormenta No veo nada ahora No sé si ese es bruto O no sé qué Ahí están capturando mi equipo Supuestamente no hay nadie Acá, acá están los zombies Acá están los zombies Ay no, pensé que no 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 Eso es Cirque Ya, muy bien Obras, no sé quién es Están en B No, acá viene Acá viene Toma No 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 Ah, ahí uno ya me veo No 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 Me cago en todo Me cago No 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 Toma Miren la yai Yo sabía Muy bien, muerto Ay Dios, pero acá hay más Ese está más muerto No 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 Toma 15 voy matando Muy bien Esta ya está Vamos con esta Ah, no vino Oh, Dios Muerto Ah, ya sabía Por las pulas me iba a poner el esto ¿Qué? Es que allá están todos No Casi Vamos A ver Vamos, concha Ganamos O perdimos No sé, perdimos Perdimos, perdimos Sí, perdimos A ver Sí, perdimos, creo ¿Cuándo apuestan a que perdimos? 100 soles Por favor Perdimos Ahora dame 100 El juego El juego me da No 7000 soles Muy bien El juego Y yo quedé Oh yeah Soy la que más mato Como una rosa Una Rose Elegante Como el cielo Y nos vemos En otra partida La partida Se voló mil años Encontró la partida Por fin Tocó Isla Huesitos Y el equipo Que me tocó Fue Planta Bueno Vamos con ese Amigo Era que dientes ¿Qué? Ah, derrotar por equipos Sí No Me caigo Me caí No No Me jodas Juego ¡Vamos! ¡Ah! ¡Acá por ahí otro! ¡Por acá! ¡No! ¡Me di la vuelta! ¡No, no, no! ¡Estoy atrás! ¡No! ¡¿Por qué no me moví?! ¡Soy tonto! ¡Una de mí no le quedaba! ¡Ya!